Adelante. Gracias a todos. De la decisión del INE, usted va a impugnar esa determinación que tiene que ver con la noticia del bastón de mando, lo va a impugnar y abordando este tema que tiene que ver con Claudia Sheinbaum, me gustaría saber cómo va a ser su relación de aquí al próximo año, al mes de junio, después de la elección, con Claudia Sheinbaum precisamente. Lo vamos a ver reunido otra vez con ella. Ya no, ¿cómo va a ser este tipo de relación? Pues yo ya entregué la coordinación a Claudia, que es una mujer excepcional, honesta, eso es muy importante. Claudia no es corrupta, es honesta. Además, es muy inteligente, tiene, ya lo he comentado aquí, doctorado, es académica y lo más importante, tiene buenos sentimientos, le tiene amor al pueblo. Eso es lo más importante de todo, porque pueden haber científicos que, en vez de tenerle amor al pueblo, desprecian al pueblo. Entonces, Claudia es de primera, la conozco desde hace mucho tiempo, no vaya a ser que me acusen, tú me lo preguntas, ¿no? Pero, les voy a contar cómo la conocí. No es problema, ¿verdad? No, no. Ah, bueno. Cuando llego al gobierno de la ciudad, soy jefe de gobierno de la ciudad, empiezo a integrar el equipo y necesitaba yo equilibrar también que participaran hombres y mujeres. Al final participaron más mujeres que hombres en el gabinete. Y tenía que nombrar a la secretaria de Medio Ambiente. Y un amigo muy cercano, Pepe Barberán, que era académico, me ayudaba mucho. Además, un hombre con convicciones, con principios, ya falleció. Le pregunté que si conocía a alguien que pudiera ayudarnos a enfrentar los problemas de las contingencias ambientales, la contaminación en la ciudad, yo traía en la cabeza, tenía presente un viaje que había hecho a Washington y en el Departamento de Estado, con un poco de prepotencia, algunos funcionarios empezaron a exaltar a Salinas. Había más salinismo en Washington que en México. Más en el gobierno de Estados Unidos en ese entonces. Y ya venía, ya se acercaba a lo de la sucesión presidencial. Entonces, me preguntaron, ¿y qué opinan? ¿Quién podría ser candidato o quién piensa usted que va a ser el candidato o a quién van a proponer los del PRI? Dije, bueno, pues, se habla de Manuel Camacho, de Luis Donaldo Colosio y de Pedro Aste, en ese entonces. y recuerdo que sí, con mucha prepotencia, me dicen, Colosio está verde, no les gustaba. La expresión hacia el final de Camacho, es que los dos ya buenas personas ya fallecidas, uno asesinado, Colosio. Pero en el caso de Camacho, no, tampoco. Con la contaminación tiene. O sea, que no iba a poder ser el candidato por la contaminación en la ciudad, que en esos tiempos era muy dañina, en ese tiempo fue que se crearon los programas de No Circula y demás, con ese propósito de controlar la contaminación. Y cuando hablaron de Aspes, se les iluminó, ¿no? la cara. Porque era la continuidad de lo que ellos buscaban, ¿no? Y que siempre han deseado. La política neoliberal, la política privatizadora, que estaba en su apogeo con Salinas. Aspe, le digo, pues, a lo mejor se van a equivocar porque ustedes se equivocan mucho. Ya se equivocaron con lo del Shah. Acababa de pasar. Y se enojaron mucho y ahí se terminó la plática, ¿no? La conversación. Lo traía yo esto de que la contaminación y me preocupaba. De modo que Barberán, que conocía a Claudia, creo que conoció a la mamá de Claudia, que eran académicos los dos, me recomendó a Claudia. Y así la conocí. Y lo primero que le dije, ¿me vas a ayudar por lo de las contingencias? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y salió muy buena. Muy buena porque en todo mi gobierno solo tuvimos dos días de contingencia ambiental. Dos días en todo el gobierno. pero ella creó lo de la separación de la basura, la orgánica y la no orgánica, cuando estuvo en medio ambiente. Y ella creó también lo de el Microbús. Metrobús. Metrobús. Metrobús en insurgentes. Nosotros iniciamos eso aquí en la ciudad. Y muchas cosas me ayudó con lo de los segundos pisos. Pero ya no hablemos de eso. Pero si la vas a seguir viendo de aquí a la elección. Y ahora es distinto porque ya ella es la dirigente. Yo soy un miembro del movimiento y además tengo la función de presidente y tengo que atender a todos y cuidar que no se utilicen bienes presupuesto como era antes de el gobierno para favorecer a ningún candidato y a ningún partido. Imagínense lo que nos hicieron a nosotros tanto en el 2006 como en el 12 con Fox que mandó secretarios del gobierno del gobierno de delegados de el pan para ayudar al candidato a la presidencia de ese partido y no sólo fue eso sino este fue el querer desaforarme o mejor dicho me desaforaron me sacó adelante el pueblo porque el pueblo es mucha pieza pero él quería que yo no apareciera que mi nombre no apareciera en la boleta electoral muy distinto nosotros no podemos actuar así cuando Calderón después de que lo impusieron porque él no ganó la presidencia hubo un fraude sin duda lo impusieron los mismos los que se querían dueños de México ahora están muy molestos me acuerdo que estamos en un debate con Peña en la campaña y yo hablo de mi propuesta de combatir la corrupción y de terminar con los lujos en el gobierno y de llevar a cabo una política de austeridad republicana de bajar los sueldos lo que estamos haciendo de que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre y estamos terminando el debate y el presidente Calderón pone en su Twitter que lo que yo proponía era irrealizable de ahorrar con la austeridad pero la misma noche terminando el debate si lo digo aquí es porque padecen nuestros adversarios de amnesia yo estoy seguro que esto que les estoy comentando no lo sabía ni el 1% de los mexicanos porque en ese entonces todo se tapaba entonces yo no puedo actuar así va a ser diferente esa relación completamente y a una auténtica una verdadera democracia nada de oligarquía eso se acabó con fachada de democracia porque eso era eso era lo que había la oligarquía lo repito es el gobierno de una minoría de los de arriba de los potentados esa es la oligarquía y la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo